¡DURO! ¡Ají! ¡Tanto! Ustedes son unos marroquistas, ¿só? Si, no me permitió, le manden las almas, y se me tiran la corosa para que la morrian. Vale. Esa es una excepción. ¡Shh! ¡Ah, rico! ¡Le engrampó la muñeca! ¡Qué asco, huevón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira el huesito, huevón! ¡Qué pasaba, huevón! ¡Mira como tiembla! ¡Mira como tiembla! ¡Mira como tiembla! ¡Mira!